... Llega la hora para una de las citas más esperadas... ...del gol profesional español... ...del 31 de octubre al 3 de noviembre... ...y disputó el Phyllis Hugh... ...Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019... ...en el campo de golf de Logroño. Es un campo de primera... ...yo ánimo mucho a la gente que no lo conozca... ...que se acerque a conocerlo... ...porque es un campo espectacular... ...y está en unas condiciones magníficas. El campo de Logroño es un campo municipal... ...es de gestión privada... ...estamos pegados justamente a la ciudad de Logroño... ...es prácticamente un campo de golf urbano... ...y sus principales características de juego... ...es un campo muy largo... ...6.700 metros desde Barras Blancas... ...que es donde están jugando estos días los profesionales. Con un montante total de 100.000 euros en premios... ...90 jugadores disputaron el Phyllis Hugh... ...Campeonato de España 2019... ...entre ellos un amplio plantel de jugadores... ...que ya saben lo que es ganar el Campeonato de España... ...Carlos Balmaseda, Marcos Pastor, Xavi Guzmán... ...Carlos Suneson, Xavi Colomo, Alfredo García Heredia... ...es diferente en la época en la que yo estaba más al día... ...o sea, jugaba más torneos, era más joven, tenía más opciones... ...en este momento pues estoy aquí disfrutándolo de otra manera... ...soy senior ya, las opciones de triunfo no son tan fáciles... ...como las podía tener en mi época cuando pude ganar cuatro veces... ...y ahora bueno, pues ahora intentar hacer la mejor clasificación posible... ...disfrutar de la semana, disfrutar de Logroño... ...y disfrutar del campo que es un gran campo. Vengo jugando bien casi todo el año, estuve trabajando... ...el swing hace unos meses con mi entrenador ahí en Nueva York... ...entrenando bien, el campo está muy bien... ...hicieron un muy buen trabajo, estuve aquí hace una semana practicando... ...y bueno, intentar hacerlo bien para que sea una buena semana... ...para todo el mundo y que la gente se pueda divertir. El Philips Hue Campeonato de España se enmarca dentro de actuaciones... ...por parte del Ayuntamiento de Logroño... ...para dar a conocer esta comarca como destino turístico de golf... ...unido a la principal industria de la zona, que es el vino. Logroño es un destino de golf, queremos trasladar la idea... ...de la vinculación de Logroño al golf, a una actividad deportiva... ...que nos trae participantes de mucha calidad, de alto valor adquisitivo... ...y Logroño está trabajando con intensidad para vincular esta actividad... ...a una de nuestras señas de identidad, como es el vino. Philips Hue lleva apostando por el deporte desde hace varios años... ...es el tercer año consecutivo que Philips patrocina... ...el Campeonato de España de Profesionales Masculino. Para nosotros es un evento muy importante porque estamos convencidos... ...de que el golf puede mejorar mucho, tanto para aficionados... ...como para jugadores, si se iluminara. Ya hemos visto en los últimos años que otros deportes... ...y aquí hablo de deportes que todos conocemos, tipo fútbol... ...tenis, pádel, baloncesto, antes solo se jugaban de día... ...y ahora cada vez más se juegan de noche. El Philips Hue Campeonato de España de Profesionales 2019... ...es un gran esfuerzo tanto para el personal del campo de golf de Logroño... ...como para la empresa organizadora Gambito Golf. Un campo sensacional, preparado, como siempre tiene aquí David de Díaz su campo... ...impresionante, con el apoyo de los patrocinadores locales... ...el talento de Logroño, Ramondín, Riauto, Bodegras Francoespañolas... ...ha quedado un torneo aquí espectacular. Lo deis que estoy en Esquiu por segundo año consecutivo... ...y para Gambito es cerrar un año perfecto. El campo de golf de Logroño, situado en el Parque de la Grajera... ...a las afueras de la capital riojana, fue inaugurado en 2003. Este Par 72, con un recorrido variado y equilibrado... ...está considerado por los especialistas como uno de los mejores campos de España. Me gusta mucho, creo que da muchas posibilidades a los jugadores... ...si juegas bien, pues ten una gran vuelta... ...y luego creo que tiene hoyos muy buenos, tiene los pares tres... ...que pueden resultar clave, dependiendo de donde estén los tis. Muy complicado encontrar en España a Green, están buenos... ...y eso que bueno, yo estoy jugando en el Open de España este año... ...en el club de campo, en Valderrama... ...a un muy buen nivel, comparándolo con ellos, casi nada que envidiar. Todo el equipo que formamos en el campo de Logroño han hecho un esfuerzo magnífico... ...desde aquí agradecer a todos los trabajadores del campo de Logroño... ...el esfuerzo que han hecho para que el campo presente las condiciones... ...que hemos tenido durante estos días. Los jugadores tendrán que enfrentarse en la competición al hoyo más largo de España... ...el 13 en el campeonato, con 619 metros de distancia desde el Tí. Es un hoyo diferente a lo que suele haber por ahí, es largo, cuesta arriba... ...suele hacer viento en contra, con lo cual se suele hacer más largo y más cuesta arriba todavía... ...pero bueno, es un campo muy agradecido, si juegas bien vas a hacer buen resultado... ...yo creo que se van a ver vueltas bajas. Ubicado a escasos kilómetros del centro de Logroño, acoge el campeonato de España... ...por segunda vez en la historia. En la primera ocasión, en 2006, el ganador fue el malagueño Miguel Ángel Jiménez... ...que se hacía con su cuarto título de campeón de España profesional... ...y conseguía el récord del campo con 60 golpes. Creo que la segunda ronda es cuando él llega a hacer 60 golpes en este recorrido... ...que es un resultado estratosférico y desgraciadamente es difícil... ...que alguien lo pueda igualar o batir. Previo al Philips Hue Campeonato de España 2019, tuvo lugar un Pro-Am... ...donde jugadores amateurs podrían compartir impresiones con los golfistas profesionales... ...que disputarían el campeonato. Los Pro-Am, siempre que tengo la suerte de jugar torneos que organiza Gambito... ...con todo el montaje que hacen, las facilidades que ponen... ...los amateurs que nos ponen a los profesionales siempre es un día que aprovechas para conocer más el campo... ...pero bueno, yo todos los que jugué hasta ahora, pues programas divertidísimos, la gente muy bien. 32 equipos tomaron parte en el Pro-Am que daba oportunidad a los profesionales... ...a conocer un poco más el campo que les podía llevar a ser campeones de España. Finalmente el equipo de Pedro Oriol se alzaba con la victoria, segundo puesto para el equipo de Manuel Morguán... ...y tercera plaza para Manuel Elvira. El 31 de octubre comenzaba el Philips Hue Campeonato de España 2019... ...desde las 9 de la mañana los golfistas salían simultáneamente del TIDEL 1 y del 10. A pesar de las alertas meteorológicas que auguraban lluvias a lo largo del día... ...se disfrutó de una jornada con unas temperaturas de lo más agradables para la época. A lo largo del día varios jugadores fueron despuntando y colocándose líderes en la clasificación provisional. Muchas partidas a tener en cuenta como la que formaban Alfredo García Heredia, Javier Colomo y Pablo Martín Benavides... ...todos ellos con amplia experiencia internacional. Alfredo Garcín Heredia llegaba al hoyo 15 con un acumulado de 5 bajo par... ...resultado que igualaba Javi Colomo tras conseguir Verdi en este par 4 de 448 metros. Ambos jugadores empataban en esta parte del recorrido. Por su parte, Jacobo Pastor terminaba con una tarjeta libre de bogeys, consiguiendo un nuevo Verdi en el 18... ...fallando esta oportunidad para Eagle, que le hubiera hecho empatar con Alfredo García Heredia. La verdad es que he jugado bien, una buena vuelta para empezar de menos 6 y bastante sólido. No me he metido en problemas, he tenido que salvar solamente una vez el par. Tenía que meter un par de metros y medio y el resto, nada, pues dándome opciones y bien contento con la vuelta. Terminada la primera ronda, Alfredo García Heredia era líder en solitario con 7 bajo par... ...demostrando ser el hombre a batir del campeonato. Jugando muy bien, pegándole muy sólido, creo que me adapté bastante bien a la velocidad de los grines... ...el clima acompañó, el partido también, bueno, yo creo que fue un día redondo, muy contento. Javi Colomo y Jacobo Pastor se situaban a un solo golpe del asturiano, todo sin un bogey en su marcador. Todos los aspectos del juego han estado a tono y, bueno, sobre todo muy tranquilos. Además, llevo la bolsa a un buen jugador del club, que se conoce el campo, que era, bueno, pues lo que les pedía aquí en el club... ...que a ver si conocían a alguien y eso siempre da cierta confianza. Segunda ronda del Philips Hue Campeonato de España de Profesionales 2019. Jornada decisiva para los golfistas que querían mantenerse vivos en el torneo. Alfredo García Heredia, que había comenzado por el ti del 10, llegaba al hoyo del 1 con dos verdis y un bogey... ...y viendo amenazado su liderato por varios jugadores. En este green conseguía un nuevo verdi con este espectacular pat. Atacaba desde la distancia el catalán Paul Beck, que terminaba la primera vuelta con cuatro verdis y se colocaba al líder provisional con un acumulado de menos nueve. En la segunda vuelta se complicaba un poco llegando a este hoyo 15 con el mismo resultado. Finalizaría la ronda con un acumulado de 10 bajo par. Es un campo que me gusta mucho, para el 5 hay dos o tres que se pueden llegar, para el 4 y para el 3 muy largos... ...pero bueno, estoy pegando bastante bien los hierros y esto me hace que pueda tener opciones a hacer verdis. Cabe destacar la actuación del joven marbellí Ángel Hidalgo, que firmaba en esta segunda jornada la mejor vuelta del campeonato con nueve bajo par. Finalizaba con un acumulado de menos 11. Hoy le he pegado un poco mejor a la bola que ayer. Ayer la verdad es que no le pegué bien a la bola, sobre todo el pat. El pat, los green están perfectos y si eres capaz de tirar bien la bola al sitio y tal, se pueden meter muchos pas y la verdad es que hoy no me puedo quejar de como he pateado. Acabada la segunda ronda, Alfredo García Heredia se mantenía líder con un acumulado de 13 bajo par, seguido de Ángel Hidalgo y Paul Beck. Hoy empecé un poco flojo, no haciendo verdis al principio, pero bueno, me estaban esperando al final en la segunda vuelta del 1 al 9, que he metido unos buenos par, he jugado más sólido, dejándome muchas oportunidades... ...y al final pues creo que hice menos 5 por los 9 segundos, que bueno, es un resultado muy bueno. Un total de 50 jugadores pasaban el corte que quedó establecido en más dos. ¡Gracias! ¡Gracias! En la tercera jornada del Philips Hue Campeonato de España de Profesionales 2019, hizo acto de presencia la lluvia, aunque eso sí, de manera intermitente. La partida de los líderes salía a las 10 y 25 desde el tí del 1. Alfredo García Heredia llegaba al grid del 5 donde debía sobreponerse de un bogey en el 4. De un nuevo gran pat, hacía que firmara su primer eagle del campeonato en el momento más oportuno y haría que empezara a despegarse de sus más directos rivales. Los jugadores llegaban al hoyo 13, el más largo de España, con un Alfredo García Heredia, que mantenía ya una distancia de 5 golpes con sus compañeros de partida. En este green, Paul Beck fallaba esta oportunidad de Verdi. Alfredo y Ángel salvaban el par en este hoyo tan complicado. Por otro lado, Jacobo Pastor sumaba verdis en la última parte del recorrido y llegaba al green del 17 con un acumulado de 11 bajo par. Fallaba esta oportunidad de Verdi en este par 3, pero volvería a conseguir otro en el 18, que lo colocarían segundo con 12 bajo par. He empezado con un socket al 3, me ha costado un doble bogey y recuperarse eso es bastante duro. Al final he conseguido salvar una vuelta que parecía que nunca iba por el camino correcto. Me he llegado a poner menos uno después de nueve, pero he puesto un bogey al 10. Y bueno, a partir de ahí, bien, al final ha sido muy bueno, está a punto de acabar con Higuel al 16, a puntito, que me ha hecho Verdi. Al 17 he tirado un muy buen par también en la entrada. Y bueno, al 18 un Verdi que me permite una buena vuelta y a ver mañana. Alfredo García Heredia terminaría este hoyo con este gran par para sumar un nuevo Verdi en el 17. Nuevo Verdi en el 18 que le hacían acabar la jornada con un acumulado de menos 17 a 5 golpes del segundo. Falta todavía 18 hoyos, es un campo que se pueden hacer pocos golpes, los resultados están ahí, el segundo creo que va 12 abajo, si no me falla la memoria. Mañana se puede hacer, no sé el día que va a hacer, pero se puede hacer uno abajo, ayer de Ángel. Es un campo que te da juego para que alguien por detrás haga 9, 8, 7. Y yo si no tengo mi mejor día, pues bueno, esos 5 golpes a lo mejor no son suficientes, pero yo a lo mío, a jugar bien, a seguir pegándole a la bola igual y a ver qué pasa mañana. El primer puesto parecía confirmado, aunque habría que luchar hasta el último hoyo. Un grupo de 9 jugadores se mantenían a dos golpes de distancia entre ellos. Jacobo Pastor era segundo con un menos 12. Alfonso Buendía y Gerard Piris, que con menos 5 en la jornada se metían de lleno en la lucha por el pódium. Buenas actuaciones durante la jornada de Jordi García del Moral, que firmaba una tarjeta de menos 7, o de José Luis Adarraga con Miguel en el 18. Muy contento porque la verdad que estar ahí colocado para tener opciones para ganar, aunque Alfredo está bastante alejado. Lo bueno es que he visto que las provisiones son bastante malas de tiempo, entonces hace bastante viento y tal, y entonces ahí a lo mejor podemos atacar un poquito más. Llegaba la hora de la verdad, última jornada para conocer al ganador del Philips Hue Campeonato de España de Profesionales 2019. En esta jornada se añadía un nuevo protagonista, el viento. La partida de los líderes la conformaban Alfredo García Heredia, Jacobo Pastor y José Luis Adarraga, que saldrían a las 10.25 de la mañana con una gran cantidad de público con ganas de ver buen golf. En el hoyo 1, Alfredo García Heredia ya demostraba que sería un rival casi imposible de batir. Firmaba aquí un verde y con el que acrecentaba la distancia con sus seguidores. La lucha por la segunda plaza sería el objetivo de muchos jugadores. Una vez pasada la primera vuelta, Alfredo acrecentaba su ventaja con sus seguidores, con un verde y en el 7, mientras que Jacobo Pastor se había complicado en el green del 8 con un triple bogey que le haría bajar posiciones. En este hoyo, tanto Alfredo García Heredia como José Luis Adarraga conseguían par. El jugador asturiano no solo mantenía el buen resultado de las tres jornadas anteriores, sino que también estaba realizando una buena vuelta en la que tenía que luchar contra el viento. A pesar del bogey en el green del 10, conseguía salvar el resto de los hoyos al par. Llegada triunfal de Alfredo García Heredia al green del 18, tras haber anotado verde en el 17. De nuevo volvía a firmar un nuevo verde y en el último hoyo del campeonato, con el que sumaba un acumulado de 21 bajo par. Nueve golpes por debajo del segundo. Su compañero de partida, José Luis Adarraga. Los triunfos se disfrutan, ganas por uno en playoff o por nueve. En realidad, ganar siempre es muy difícil, es verdad que se sufre más cuando ganas por uno. Bueno, no se sufre, pero es una sensación diferente cuando vas ganando de muchos golpes. No cambia el plan de juego, pero sabes que tienes un pequeño colchón y lo usas un poco en tu favor y terminas generalmente con mucha renta, termina el jugador ganando. Llegaba la hora de entrega de premios en el club de golf de Logroño, con todas las autoridades presentes. Tercer puesto compartido para Carlos Balmaseda y Manuel Elvira, que terminaban el campeonato con 11 bajo par. Un balance muy positivo de la semana, ¿no? El primer día no empecé muy bien, hice más dos, iba a mitad de la tabla y no sé, algo hizo clic en mi cabeza ahí en el swing y jugué muy muy bien los tres últimos días. Segunda plaza para José Luis Adarraga con un total de 12 bajo par. Alfredo ha jugado muy 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 bien, muy sólido. Es un jugador encima con mucha experiencia, lo tenía todo y estaba confiado y encima tenía muchísimo margen y la vuelta de hoy prácticamente no ha fallado ni un golpe. Ganador absoluto el asturiano Alfredo García Heredia, que se imponía con un espectacular 21 bajo par y conseguía su tercer campeonato de España. Una semana yo creo que para todos los profesionales de 10, los que han jugado un poco mejor, seguro que lo pasaron mejor, pero para repetir el año que viene sin duda. Se cierra así el Philips Hue Campeonato de España de Profesionales 2019 en el campo de golf de Logroño, con una gran apuesta por el deporte y el turismo en la región. Gracias por ver el video.